El Piedra Grande, si no me equivoco, Tomás, 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 Javier, ¿de dónde es Tiozano? Piedra Grande, ¿verdad, compadre? Ahí, Melito, y ahí es Melito, Tiozano. ¿Dónde está Tiozano? Pues, hombre, me levanten la mano, ahí. Estamos bien, Piedra Grande. Eso, chicos, hombre, para que vean que también en Piedra Grande son presbiertos y les presentan estos dos clientes como en la noche, llamando a los cancianos. Ahí, Melito, está Trevino. Ahí, Melito, no va a subirle. Ahí tenemos a otro 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 otro. Vamos a ver este bonito que te van a poder. Para que el cuerpo a cuerpo se van a desperazar. ¿Y qué hacen esas ticas sobre el otro? Eso, eso. Vamos a hablar otro 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 otro. Vamos a hablar otro 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 otro. ¡Ahí está este rancho! ¡Está este recorrido! ¡Uno un pie de grande viejo! ¡El nombre de los casas desde las alturas! ¡No se ríe! ¡No se ríe! ¡Vamos Soledos! ¡Se ve con el amor! ¡A volar en el premio! ¡Vamos Soledos! ¡Es la placita suerte! ¡Viva la placita suerte! ¡Ella placita suerte! ¡Viva la placita suerte! ¡Viva la placita suerte! ¡Viva la placita suerte! ¡Vamos a ver si vamos a matar Salida! ¡Vamos a ver si vamos a salir impresionante! ¡Un juguete! ¡Viva esta puerta verde! ¡Sí se vuelve a salir! ¡Ahí está el plan Salido! ¡Anaqueamos los hermanos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!